Estas son las cinco del día en Marandúa Estéreo 1. El gobernador del Guaviare, Eider Palacio, aseguró a la comunidad que se están adelantando todos los trámites y documentación para lograr el visto bueno del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para que la obra de la Placa Huella sobre la vía Puerto Arturo Blacarpa continúe. Entre tanto, la obra está suspendida y en la Fiscalía General de la Nación avanza una denuncia penal contra la gobernación del Guaviare interpuesta por el Ministerio de Ambiente. De igual manera, el procurador ambiental Ilmer Fino solicitó al procurador regional Michael Torres la remisión de un informe para fines disciplinarios sobre el gobernador del Guaviare y otros funcionarios implicados. 2. Organizaciones de productores campesinos de los municipios de Calamar, El Retorno y San José del Guaviare recibieron maquinaria agroindustrial para facilitar y mejorar la transformación de sus productos. Los productores que fueron beneficiados manifestaron sentirse muy contentos por este apoyo ya que esta maquinaria les permitirá fortalecer sus emprendimientos y mejorar el ingreso para sus familias. 3. La Corporación CDA y el Grupo de Carabineros de la Policía Guaviare cerraron de manera preventiva por exceso de ruido y tras quejas reiteradas de la comunidad en sector residencial, un establecimiento comercial por superar los decibeles permitidos que son hasta 55 después de las 10 de la noche. Las quejas por exceso de ruido deben instaurarse ante la CDA para realizar los procedimientos respectivos. 4. Este 22 de noviembre se realizará el segundo foro de planificación predial sostenible Viviendo con el Jaguar. El evento es liderado por la Gobernación del Guaviare con el apoyo de la WWF y el PNUD e iniciará a partir de las 8.30 en el Centro Cultural, al que están invitados productores, institución local, nacional y la cooperación internacional. En el foro se conocerán los desafíos, retos y experiencias frente al tema. 5. Laura García, Contralora de la Institución Educativa CDR, ganadora del concurso Amamos lo Público en el Guaviare, visitará la sede de la Contraloría General de la Nación en la Ciudad de Bogotá y hará un recorrido por el Museo Maloca. Laura envió un mensaje a los compañeros y los invitó a empoderarse del conocimiento de estos temas y a los mandatarios electos a que inviertan los recursos de manera honesta y transparente. Laura García viajará la próxima semana a la Ciudad de Bogotá.